Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir la APPS de la empresa DAWA, la opción vista previa en el sistema operativo Android de los equipos móviles. ¿Cuál es el escenario? Que nosotros ya le hemos descargado, ya hemos añadido el dispositivo a la APPS y quiero ver las cámaras en línea, en línea significa en tiempo real. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, les comparto mi número de mi WhatsApp, cualquier consulta o duda, si está en mi alcance con gusto les podré contestar. Si desean alguna visita técnica, asesoría o una instalación, nos pueden escribir ya sea el celular WhatsApp o al teléfono fijo. Retornando con el tema, nosotros ya tenemos el menú, en el video anterior aprendimos como dejarlo por default, como página principal, el menú. Y habíamos conversado, nombrado prácticamente estas opciones. En la parte inferior habíamos dicho que es la cartelera del menú principal. Yo en inicio tengo vista previa, con vista previa que está de color celeste, es aquel que la opción que yo debo de ingresar para poder ver las cámaras en línea. Entonces, al presionar en vista previa, me sale vacío, por supuesto, porque no es seleccionado. En esta APPS yo puedo tener varios grabadores. Casa Guayaquil, Casa Playa, Casa Aquito, Bodega Norte, Bodega Sur, Bodega Este, etc. Entonces, en el siguiente video vamos a ver las opciones más importantes. Tengo en el área donde me va a mostrar las cámaras y tengo tres menú, en pocas palabras. Tengo el menú 1, menú 2, menú 3. Vamos a analizar rápidamente lo que es el menú 1. Entonces, nosotros para poder visualizar en sí las cámaras, tenemos que seleccionar, porque puedo tener muchos grabadores, muchas cámaras, en seleccionar dispositivos. Donde yo seleccioné, recuerden que yo estando aquí, yo me voy a la parte superior derecha y presiono esta que forma de una camarita. Entonces, aquí me va a salir la lista de dispositivos que yo voy a tener y voy a tener deshabilitado un círculo negro con unas franjas de color gris. Entonces, yo tengo que seleccionarlo. Si yo lo selecciono, se me va a poner de color celeste. Cuando está de color celeste, significa que está seleccionado, que está activo. Y yo puedo ver las cámaras. Yo puedo seleccionar, si yo selecciono el nombre principal y le pongo checkbox, un visto, a esta opción botón, lo que va a suceder es que me va a mostrar todas las cámaras. Pero también yo puedo hacer la opción, como está aquí todas las cámaras, yo puedo hacer clic y solamente seleccionar unas cámaras determinadas. Y me muestran las cámaras. Tengo que percatarme en este ícono que dice HD o SD. HD significa que está con la mejor resolución mostrando y SD con baja resolución. Por default, cuando yo instalo por primera vez las cámaras, esto es importante, el APPS me va a mostrar las cámaras con baja calidad. ¿Por qué baja calidad? Para que yo no pueda consumir mucho ancho de banda. Entonces, ya vamos a modificarlo para que cada vez que yo inicie la sesión, siempre me salga con HD y no con SD. Aquí tengo para escuchar un audio. Tengo para ver el número de cámaras. Entonces, yo tengo aquí cuatro cámaras. Si yo presiono, me va a... Si yo presiono... Ah, perdón. Haciéndole doble clic en cualquiera de las ventanas, yo voy a poder es solamente afectar y mostrar un solo canal. Ya no los cuatro canales, sino un solo canal. Yo al presionar, me va a salir cuatro cámaras, nueve cámaras, dieciséis cámaras. Este es un tiempo de espera hasta que pueda enlazarse y llegar las imágenes. Para hacer un zoom, yo simplemente como las cámaras de fotos con el dedito, lo abro y con eso yo puedo hacer un zoom. Para modificar la calidad de imagen, yo ya sé que ya puedo ver las imágenes, pero la veo con baja calidad, con SD. Tengo Main y Sub. En la parte superior, tengo el ícono de configuración. En configuración, yo me voy donde dice configuración de transmisión, porque acuérdate que ustedes van a recibir. Entonces dice, yo voy a recibir con baja calidad o con alta calidad. En configuración de transmisión, yo tengo dos opciones. Main, que significa alta calidad, y Sub, que significa baja calidad. Debo de dejar con la palabra Main. Main significa alta calidad y baja calidad. Como les comenté, con Sub es de baja calidad, Main de alta calidad. Esto es un video pequeño, pero con esto yo puedo ver las cámaras. Ya sé cuántas cambiar de 4 a 9 a 16. Haciendo un resumen, puedo hacer un zoom con el dedito. Puedo cargar todas las cámaras a las cámaras. Y lo más importante es la calidad de imagen, que es Main y Sub. Main, alta calidad, Sub, baja calidad. Y siempre, cuando uno lo carga por primera vez, ya sea en cualquiera de los grabadores de Aguas, iVision, H.12, siempre por los XML, cualquiera de ellos, siempre mandan Sub. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. El próximo va a ser sobre las opciones más importantes. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!